¿Qué es la enemistad de Petro con las vías 4G? ¿Qué es la enemistad de Petro con las vías 4G? ¿Qué es la enemistad de Petro con las vías 4G? Entonces el resultado es claro. No importa nada, cierre la economía y entonces así produce bienestar. Señor Petro, eso se intentó en el mundo cuantas veces y se descubrió que el libre mercado, el libre tránsito de las mercancías, la competencia, la creatividad, lo que crea riqueza. Lo otro, eso que usted propone, que no haya camiones que vayan por buenas carreteras para llevar sus productos, es la negación de todos los valores constructivos de la economía. ¡Qué horror! Y qué horror está justificando el ataque a los camiones, ¿no? Y está justificando el cierre de las vías. Esto es una insinuación, una instigación para delinquir, me parece a mí. Estos proyectos socialistas, doctor Fernando, ya no hay que ver hacia Venezuela o hacia Cuba para saber cómo funcionan, porque estamos viviéndolo en Colombia. Pero estos proyectos tienen la misma estrategia y es la de jugar al amigo-enemigo, ¿verdad? Entonces, negros contra blancos, indígenas contra negros y blancos, los hijos contra los papás, los papás contra los educadores, los educadores contra los papás, el empleado contra el empleador, el hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre, porque todo el día alimentan la narrativa del macho opresor y del patriarcado. A eso se dedican, fíjense, con detenimiento en cada una de esas alocuciones o esas intervenciones y se van a dar cuenta que hay algún componente de amigo-enemigo en lo que está diciendo. Bueno, ahora los enemigos son los camiones que transportan las mercancías, pero si ya lo hicieron, ya taponaron las vías, las tuvieron paradas cuantos meses y ahí estuvieron los resultados. No más producción interna, no hambre, hambre, encarecimiento de los precios, dificultades para sobrevivir. Ya eso se hizo, señor Petro, ya atacaron los camiones, ya cerraron las vías que a usted le molestan tanto. Entonces no hay que construir vías. Ya nos está diciendo también que no se van a construir vías en Colombia. ¿Para qué? ¿Para qué transporten? ¿Para que vayan por ahí camiones que llevan mercancías que compitan con productos nacionales? Entonces volvamos al pasado, volvamos a la negación de la competencia, volvamos a una economía enclaustrada, cerrada, que ya se sabe, no genera sino miseria y abandón. Pero eso sí, va a cumplir, va a comprar aviones que sustituyan a los kafir. Y seguramente es el caso. Esos kafir están muy viejos, hay que comprarlos. Pero al mismo tiempo que está comprando kafir, está diciendo que los camiones son malditos porque transportan mercancías que compiten con productos nacionales. Bueno, ¿cuánto vale un avión de esos que va a reemplazar a un kafir? Algo así como 80 millones de dólares, si no estoy equivocado. Kafir, doctor Fernando, que sí, cuesta alrededor de eso, pero además que el presidente Petro, recordemos, hace exactamente un año, un año larguito, decía lo siguiente. Respecto del anuncio que hacía el gobierno del presidente Iván Duque, que durante cuatro años estuvo en la idea de negociar, pero luego las presiones de, entre otros, Gustavo Petro impidieron que se adquiriera la frotilla de aviones para reemplazar a los vetustos aviones kafir que tenemos en Colombia. Aviones kafir de los que él ya sabe cómo funcionan, porque montó en ellos y se despeinó montado en un avión kafir, el señor Gustavo Petro. Había escrito Gustavo Petro hace más de un año, puede que mantener los kafir sea más costoso que comprar aviones de guerra nuevos, pero este no es el momento para estos gastos. Colombia no tiene enemigos en el aire, una amenaza externa para Colombia sería cibernética y por tanto deberíamos profundizar nuestra ciberseguridad. Eso opinaba el presidente Gustavo Petro hace un poco más de un año. Hoy ya opina una cosa diferente y hace el anuncio de una nueva flotilla de aviones kafir para el país. No, de aviones de combate, no kafir. Aviones de combate, no kafir, los kafir quedaron en el pasado. Ahora me parece que hay un modelo sueco y un modelo de alguna otra parte que está encabezando la lista de los privilegiados que van a comprar estos aviones kafir. 20 aviones kafir a 800 millones de dólares, ¿cuántos son? 16 mil millones de dólares. Ah, ¿de dónde, por Dios? ¿De dónde tanta plata? 16 mil, no. A ver, bueno, haga la cuenta, hagan la multiplicación ustedes. 20 aviones por 800 millones de dólares. 2 por 8 es 16 y póngale ceros. Y es indispensable. ¿Y Colombia tiene que tener una buena flotilla de aviones? Claro que sí, pero seamos realistas y digamos cuánto vale eso. ¿Y ahora? 160 millones de dólares. ¿160 millones de dólares o 1.600 millones de dólares? No, 160. A ver, 20 aviones por 8 millones de dólares. ¿Oche? ¿Cómo que 8 millones de dólares? Ah, perdón, claro, tienes razón. Claro, claro, claro. Por 80 millones de dólares, eso es diferente, 1.600 millones de dólares, sí señor. 1.600 millones de dólares, eso vale. Bueno, y los de primera, tenemos que contarles al oído que lo de Qatar fue una cosa sorprendente. De unión de la gente, de alegría compartida, de felicidad y de alegría de todos. Qué lindo espectáculo. Hay que el mundo fuera así, hay que nos pudiéramos entender. Y mire usted como un país abatido, dividido, empobrecido, como la Argentina se une en un solo grito. Los que estaban allá frente al obelisco, los que recorrieron las calles, los que salieron a todas las ciudades de Argentina a vitorear su equipo, no tenían un partido distinto que el partido de Argentina, que el orgullo de llevar una camiseta albiceleste, que la felicidad de la victoria argentina pudo estar unido, podrá estar unido siempre, siempre que haya altos designios, altos propósitos, que son los que los gobernantes tienen que mostrar, ¿no? De manera pues que esperemos que todo esto termino bien y que la llegada de los argentinos triunfadores argentinos sea una apoteosis y que la Argentina se encuentre consigo misma victoriosa y grande y que se dediquen a trabajar en lugar de dedicarse a destruirse y a odiarse. Que ese definitivamente, definitivamente, no es el camino. ¿No le parece, Demar? Pues ese es el camino, doctor Fernando, a pesar de las actitudes, inclusive de algunos en medio del mundial, pero el mensaje es bellísimo. El fútbol une los corazones, une a las personas y así quedó demostrado. Vaya celebración la de la Argentina, ¿no? Impresionante, realmente conmovedor. Todos unidos, todos unidos, todos felices, Argentina por encima de todo, que mantengan ese espíritu, Argentina por encima de todo y a trabajar unidos. Que un líder muestre el camino, un Lionel Messi, pero de la política, de la política para mostrar el camino de la superación, el camino de la unión, el camino donde todos nos debemos encontrar. Qué lindas lecciones las del deporte. Muy bien, y algunas cosas negativas, bueno, todo en el deporte. La mayor bestialidad que se cometió en el mundial fue cuando Scaloni resolvió sacar a Di María del campo de fútbol. Y entonces cambió la historia, una historia de triunfo holgado y grande de Argentina. La cambió por las angustias y casi, casi por la derrota. Es mi parecer, y cualquiera piensa lo que le parezca, es una de las ventajas del deporte. Que todos pueden estar en contradicción y todos se tienen que perdonar porque el deporte es mayor que el deporte.